Viernes es el día de jugadas de la semana, hoy episodio 54 Y, ¡ahe, queridos amigos! ¡Sí! Aospeciado siempre por Sialf, pensó indumentaria deportiva, pensó Sialf Llegamos al episodio 54, ya rompiendo todo y llegando hasta ustedes, ahora, con 10 jugadas Y arrancamos el jugado número 54, hoy con muchas jugadas, muchos goles Arrancando con Rodrigo Ingracia 2006 de Almirante Brown Con un zapatazo rastero y diagonal Toca el fondo del arco y sale, mira la potencia, mira qué golazo de Rodrigo El número 2 es Agustín Pino de 2008 de Don Bosco, la maderera Y una jugada colectiva que resulta en el gol de Agustín Arrancando allá atrás en defensa Toqueteo, toque, toque Entre el 50 y el medio campo, llega Agustín para empujar, nomás, tras una asistencia hermosa del número 50 Y pasamos ya para el número 3, Joaquín Martínez, es el 2008 de Villa Piaggio Domina la pelotita, no la deja escapar Y con un zapatazo tras el pi que anota, anota un golazo para Villa Piaggio El número 4, estrenando, estrenando San Pantaleón con Lautaro Melgarejo 2008, una jugada ensayada Tiene el cruzamiento Lautaro que domina Y la mete cruzado abajo Y para cerrar esta primera etapa Marco Oromi 2008 De José María Bosch Tras cubrense de falta sobre la barrera Marco recibe nuevamente el balón Y con zapatazo sin caizar un derechazo Allá en el ángulo Y da atajable un golazo Cerrando la primera etapa Bueno gente, esas fueron las cinco primeras Vos que estás ahí en Facebook ya sabés Ahí tenés el botón votá Si estás en YouTube, espera un cachetito Porque ahora vamos a conocer el gran ganador El gran ganador del episodio 53 Dale, el episodio del miércoles A ver quién fue Y tenemos dos ganadores El primero es Santiago Rodríguez 2008 de italiano Boniti Y con esta arrancada hermosa Fue el más votado Junto con Mi amigo Tiziano Feliz 2009 de Pedro Lozano También Y una jugada hermosa Felicitaciones a ambos Felicitaciones Felicitaciones Mi amigo Felicitaciones Ponete en contacto con Cobrazuca Vas a venir Vas a buscar tu indumentaria Dale Está muy copado Está roya Sí Así que ponete en contacto Vení a buscar Y fuiste el más votado Muchísimas felicitaciones Seguimos Seguimos Porque hay cinco jugadas más Para todos ustedes Y volvemos con la segunda etapa La segunda etapa El número 6 Felipe Pucá 2009 de Esportivo Alcina Con esta anotación hermosa Centro De primera Un golazo inatagable Agarrando en el aire de volea El número 7 Que se acerca Francesco Bitonti 2009 de Fátima Tratando de ganar Tener su triunfo este año Recibe Francesco Hace el giro Tras el dominio Y con toque sutil 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 Anota Anota para Fátima Miren de nuevo Miren de nuevo Cruce Domina Gira Y golazo Y se viene ahora Joaquín Cardoso 2009 De César y de Saavedra Con Un Zapatazo Sin dominar Sin nada De primera En el ángulo La clama Bajó aquí Mamista Y el número 9 Laureano Arauco 2009 de orgullo nacional Independiente Combranza de falta Muy 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 Precisa Miren 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 lo que hace Laureano Un Golazo Para Independiente Y ahora Para cerrar El guas Para cerrar Pablo Barbuja y 2006 de ferro Con una atajada Impresionante Como un gato Que atajada Esta Fueran las jugadas Número 54 Señoras y señores Muy Muy bien Estas fueron las 10 jugadas Vos que estás ahí Facebook ya sabés Ahí tenés el botón Apretada Votás Para bajar Una lista Vos votás Y todo Pero Si estás en YouTube Ya sos suscrito Suscríbete al canal Entonces te doy tiempo Ahí Ahí Tienés un botón Sí ¿Ves? Suscríbete Si no Acá en el rinconcito Tenía el icono de Facebook Vos clickeás Y te suscribís Dale Ya te suscribiste al canal Entonces dale un me gusta Y comparte este video Porque ahora Es el momento de votar Ahí abajo En los comentarios Hashtag Número de video Y Votás Y ya estará Computado tu voto Y si nos estás mirando Y no participaste Todavía De Juego de la Semana Enviame tu video Para Webmaster Arrobafefe Punto com Punto ar O entonces Para el número de WhatsApp Que aparece en pantalla Que es muy simple Dale Bueno señores y señores Un gran fin de semana Un beso enorme Los ve el lunes Chao